Yo, 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 D.U.B.R. Per Daniel, ok, yo, niño loco, ja, va. Prefiero un tema bueno que un frazote, un litro para todos, aquí no se paga escote. No me considero nada que no pueda hacer, si se hunde el barco ya saldré yo a flote. Vente, que aquí tenemos cerveza fría, ríete de nuestra tierra y vente pa' la feria tía. No tengo na' en contra nadie, me llevo bien con to'l mundo, la que no me cae bien es tu puta hipocresía. Ey yo, vengo pa' poneros firmes, tengo al Dani de testigo de este puto crimen. Niños con más calles que un tasímetro, niñas que cambian de polla más que de color de rímel. Indignante, esto es denigrante, que un médico te salve y gane menos que morante. Y yo me aguante pa'lante, como sea, pero siempre al frente. Principios que se pierden por billetes, ya no lo ves. La droga dejo huella en ese rostro. Me miro en las pupilas de mi madre y ya no me conozco. Familias a cielo abierto y tú llorando porque papi no te compra el moto. No puede ser, eso se va de las manos. Que te quede claro, ni tu primo ni tu hermano. De VR, iba que chuta, no me conoces de nada. Así que pega media vuelta y cuando quieras nos matamos. Ey yo, yo no salgo por la radio, pero me conocen todos los notas de tu puto barrio. Sevilla, la ciudad que nunca duerme. La siesta pa' tus muertos, que nos falta calendario. Es necesario ponerse tonto contra esos pampinas. Yo no te doy en la calle, yo te callo en la tarima. Es diferente, pa' esto necesitas donde gente. Pa' hacer lo que tú haces necesitas autoestima. Loco, no es métrica, es matemática. A pa' lo aprenderemos y romperemos su hefástica. Llegó la nueva escuela de la mano de la vieja. Sonaremos diferente, pero con la esencia clásica. Ey yo, os ponemos de rodillas. Lo sabe Tommy City, ambos lados de las orillas. Esto no es un juego, camarada. Somos la aguja y el hilo que está juntando Sevilla. Ey yo, niños locos. Con dos litros y tres euros, me he montado un imperio. Tengo el Yeli Yeli resonando en los colegios. Ahorrando pa' abogados y pa' psiquiatras. La esquina ya no es huela pa' donde se que queman plata. Barrio loco, fuck niñas pijas. Hablo con Camarón por la aguija. Le pregunto cómo fue feliz y Rosa María no le quería. Y él dice que sí. Me dijeron, ve con buenos, pero coño, son muy pocos. Estamos discutiendo quién está más loco. Si no sabes, no te metas. Si pidieras la show pa' operarte, no tendrías ni teta. Alseimer por la hierba, pero todos en el barrio saben la matrícula de la secreta. Pegándole patas a las bolsas, estoy buscando hielo. El sol asoma, quiero un hacer pa' mis ciegos. No, no me cambiaron otra. Va a cambiarme tú por mis huevos. Vuestro fallo fue tratarme como el nuevo. Cuando estaba claro ya quién manejaba el juego.